Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal una vez más. El tema del que te quiero hablar hoy es acerca del estigma social en tiempo de pandemia, pues muy poco se ha abordado este tema. Y muchas personas quizá desconocen este término, así que vamos a ver brevemente cuál es su definición. El estigma se produce cuando una enfermedad se asocia a una población. Por ejemplo, en el caso del nuevo coronavirus COVID-19, las personas de ascendencia asiática se asocian a la enfermedad. En un brote, eso significa que las personas son etiquetadas, estereotipadas, separadas y o experimentan la pérdida de estatus y la discriminación debido a la afiliación a una enfermedad. Esto puede afectar negativamente a los propios afectados por la enfermedad, así como a sus cuidadores, familia, amigos y comunidades. Y es que desde que apareció esta nueva enfermedad del coronavirus, muchas personas han sido estigmatizadas. Por ejemplo, aquellas personas con resultados positivos en la prueba de detección del COVID-19 que se han recuperado de esta enfermedad o han sido dados de alta del área de cuarentena. Así también, personal de respuesta a emergencia y profesionales de la salud y otras personas que han estado en primera línea. Las personas que regresan de un viaje también pueden ser estigmatizadas. Así también, las personas con afecciones subyacentes que causen tos. Esto quizá es muy cotidiano. Llega el momento de tomar un medio de transporte público y una persona estornuda o le da tos, de forma inmediata los demás usuarios regresan a mirar o tratan de alejarse rápidamente. Pero, ¿por qué el COVID-19 está causando tanto estigma? El nuevo coronavirus es una nueva enfermedad que presenta muchas incógnitas. Por ejemplo, comprensión de cómo se propaga el virus. Muchas personas desconocen o no comprenden cómo es que se propaga este virus. Piensan quizá que al estar cerca de una persona que se contagió, también se va a contagiar. Y no es así, pues muchos expertos han explicado ya que el contagio se produce a través de fluidos. Otra incógnita es, ¿de dónde viene el virus para poder detenerlo? La falta de comprensión o de acceso a la información puede causar temor o pánico entre los individuos, lo que conduce a suposiciones irracionales y la necesidad de culpar a otros. No es sorprendente que pueda haber confusión, ansiedad y miedo entre el público. Por eso, trágicamente estamos viendo que estos factores, la confusión, la ansiedad y el miedo, están alimentando estereotipos dañinos y racismo. ¿Cuál es el impacto o cuáles son las consecuencias del estigma social? Las actitudes estigmatizantes y xenófobas pueden socavar la cohesión social y provocar un posible aislamiento social de los grupos estigmatizados. Esto puede contribuir a una situación en la que el virus tiene más y no menos probabilidades de propagarse. De hecho, el estigma puede llevar a la gente a esconder la enfermedad para evitar la discriminación. Así también, abstenerse de buscar atención médica inmediatamente y por ello, la curva de contagios va a ascender. Pueden también ser excluidos o rechazados en diversas situaciones sociales. Las consecuencias son problemas de salud más graves y dificultades para controlar un brote de la enfermedad. El estigma puede afectar de manera negativa en la salud física, mental y emocional de los grupos estigmatizados y de las comunidades en las que viven. Las personas estigmatizadas pueden sufrir aislamiento, depresión, ansiedad o vergüenza pública. Por ello, es importante terminar con el estigma para hacer que todas las comunidades y los miembros de las comunidades estén más seguros y saludables. ¿Pero qué podemos hacer para enfrentar el estigma del COVID-19 y para reducirlo? La educación es una manera de luchar contra el estigma. Educarse ayuda a destruir estereotipos perjudiciales. Podemos ayudar a reducir el estigma si nos informamos sobre la verdad respecto al COVID-19 y de fuentes de buena reputación, de fuentes confiables, más no de cadenas que nos envían por WhatsApp. Así también, si damos nuestra opinión, si escuchamos o vemos declaraciones erróneas sobre COVID-19 relacionadas con determinadas personas o ciertos grupos. Otra manera en la que podemos aportar es si tendemos una mano a las personas que puedan sentirse estigmatizadas. Les preguntamos qué podemos hacer por ellas, ayudarlas, si las escuchamos y les mostramos que las entendemos y, sobre todo, si las apoyamos. Es importante mostrar nuestro apoyo a los trabajadores de la salud y a otras personas que cuidan de las personas que tienen COVID-19. Les agradecemos su trabajo y compartimos mensajes positivos en las redes sociales. Recuerda, esta situación nos afecta a todos. La pandemia del COVID-19 terminará antes si los temores y los rumores se reemplazan con información verdadera, acciones adecuadas y nos apoyamos entre todos. Porque nadie está libre de contagiarse de este virus, así que no discriminas, no estigmatices, más bien, sé solitario con esas personas, porque no sabes cuándo te tocará a ti. Hasta aquí mi video de hoy, espero que te haya gustado, así que dale like, comparte y no te olvides de suscribirte a mi canal. Hasta una próxima oportunidad.